No hay decisión mejor que servir a nuestro Dios Gloria a Dios Me llamaste a servir y de ser una canción o amor Te obedecí tomando milagras de ser que fuera de su estilo Mas si algo era perdido es que en todo tú has sido fiel No he visto justo, desamparado, ni sus dientes que me llevan Si tengo apretos, tengo frío, tú siempre has cuidado de mí No he visto justo, desamparado, ni sus dientes que me llevan Si tengo apretos, tengo miedo, tú siempre has cuidado de mí ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Qué bebé! ¡IAluya! AfUy! ¡Gracias! Amén ¡Gracias! 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 уже ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fertão! ¡ traps! No has sido fiel No es lo justo desamparado Ni su silencio que me envía Si tengo algo, tengo miedo Tú siempre has cuidado de mí No es lo justo desamparado Ni su silencio que me envía Si tengo algo, tengo miedo Tú siempre has cuidado de mí No es lo justo desamparado Ni su silencio que me envía Si tengo algo, tengo miedo Tú siempre has cuidado de mí Si tengo algo, tengo miedo Tú siempre has cuidado de mí Aleluya, adiós, aleluya No es lo justo desamparado